¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Jonathan Estrada, presidente de Grupo Contrapunto. Como habíamos ya anticipado, hoy es martes 12 de septiembre y hoy en punto de las 6 de la tarde vamos el equipo de Grupo Contrapunto a dar el contrainforme. Ese contrainforme que tiene que ver con lo que no dijo la gobernadora Mara Lezama el día de ayer en su primer informe de gobierno. Vamos hoy en punto de las 6 de la tarde a dar cuenta de reportajes, sondeos, información especial, opinión bien, bien argumentada, con argumentos sólidos respecto a lo que no se dijo ayer. Y como también de alguna manera previmos, la gobernadora no nos escucha, no escucha a los quintanarroenses. Le pedimos por favor que no dijera palabras bonitas para poder disfrazar y adornar su primer informe. Le pedimos que no mintiera, que era cifras exactas. Y hoy en punto de las 6 de la tarde nosotros le vamos a decir todas las mentiras que dijo, todas las omisiones que hizo y cómo disfrazó con palabras bonitas lo que de plano, pues no se atreve a revelarnos porque es parte de toda la farsa que representa su gobierno. Te repito, hoy en punto de las 6 de la tarde, el contrainforme de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. Nos vemos al rato.